¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah! ¡Sigua! Este es mi nuevo ritmo, ese ya morizo ¡Ay! Este es mi nuevo ritmo, ese ya morizo Para que tú lo bailes con tu negrita Para que tú lo bailes con tu negrita Primo de cabeza y tambor y un hueco, mamá Primo de mara que tambor y un hueco, mamá Este es mi nuevo ritmo, ese ya morizo ¡Ay! Este es mi nuevo ritmo, ese ya morizo Ve que ese ya morizo ¡Este ya morizo! Mi nuevo ritmo, mi nuevo ritmo Ay! pa' que tú lo bailes ¡Papáabé! Es que con tu negrita ¡Vagú! ¡Este es mi nuevo ritmo! ¡Vagú! ¡isel ya morizo! Coriza, Coriza, Coriza 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 Ahora que yo te vi, no me olvidaré de ti Ahora que yo te vi, no me olvidaré de ti Este nuevo año cuando empiece, iremos a recordar Momentos felices de la vida, que nunca más volverán Oye, mamá linda, yo te quiero, no me olvidaré Oye, negra linda, yo te adoro, no me olvidaré Para ti son las estrellas, no me olvidaré Oye, negra linda, yo te quiero, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Oye, negra linda, yo te adoro, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Que para ti son las estrellas, no me olvidaré Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh yeah. I am... And... And... I... 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 ¡Gracias! 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 Silencio, no quiero escuchar de tus labios palabras que me hagan recordar tu amor Silencio, silencio, me diste tu cariño ingrato dejando sufriendo mi fiel corazón Espero que hayas escuchado, no quiero acordarme de ti No quiero que el mundo se entere de tu infiel cariño mala mujer No quiero que sepa la gente que un día huiste mía tu mal proceder No, 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 exijo silencio, yo no quiero que el mundo me critique Exijo silencio, yo quiero vivir mi vida Exijo silencio, el que no sufre no vive Exijo silencio, bem, 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 bem bandolera Exijo silencio, yémbelé, yémbelé, yémbelé fumaye, yémbelé fumaye Exijo silencio, pompón y pompón y pompón de canela Exijo silencio Ajá Activo, silencio Activo, silencio Activo, silencio Activo, silencio Activo, silencio Activo, silencio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En homenaje al folclor va esta décima sincera para que Colombia entera califique su valor. Para mí es un gran honor hacer vibrar de alegría a esta bella patria mía, tierra de grandes placeres donde sus bellas mujeres son el alma y la poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! La cumbia fue lo primero que en Colombia se escuchó. La cumbia fue lo primero que en Colombia se escuchó en una tribunación. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!